Hola amigos y amigas de futbolperuano.com Tras haber pasado un año 2021 lleno de angustia por el acecho del fantasma del descenso, Cusco FC aspira a tener un 2022 no solo mucho más tranquilo, sino que también con un papel más protagónico en la parte alta de la tabla de posiciones. La directiva imperial ha venido armando un equipo más competitivo que le permita cumplir con los objetivos planteados. Una de las primeras decisiones fue ratificar en el cargo al entrenador argentino Marcelo Grioni. Además de la llegada de nuevos elementos, Cusco FC confía que su regreso a la ciudad imperial le ayude a recuperar la imbatibilidad mostrada en temporadas anteriores. Lo cual era clave para que ocupe los primeros lugares del certamen local. Para el 2022, Cusco FC ya logró cerrar las incorporaciones de los jugadores a Piela Yarsa proveniente de Cienciano, Daniel Ferreira proveniente también del cusqueño Cienciano, Roberto Villamarín proveniente del club Ayacucho FC, Felipe Rodríguez proveniente de Carlos Manucci de Trujillo, Carlos Solís proveniente del club Carlos Spain, Horacio Benincasa proveniente de Carlos Manucci, Hansel Riojas proveniente de Cienciano, Jani Opósito proveniente del club Ayacucho FC, Gerson Iraola proveniente de Unión Guaral, Anthony Gordillo proveniente del club Universidad de San Martín, José Fajardo proveniente del club 9 de octubre de Ecuador, y por último el jugador Nicolás Olivera, el defensa que llega procedente del club Plaza Colonia de Uruguay. ¡Gracias!